El hombre lobo El hombre lo imprimen en la piel y lo hacen llorar Se asustan las sombras, su pelo extraño Sus ganas, el diente, su olfato fatal Quiere volver a ser un humano Aunque sea la peor especie jamás Todo es cambiar de noche Como los tragos de paz Cierta doncella escapó de un castillo Estaba harta de tanto esperar Todos los príncipes son cretinos Se robó una espada y salió a bailar Ella sola puede contra el mundo No necesita ningún edgar Cualquier parado que intente acusarla Va a recibir su mirada fatal Todos cambian de noche Con unos tragos de paz Todos cambian de noche Por una mirada fatal Mirada fatal Mirada fatal Mirada fatal Venía, venía Venía, venía Venía, venía Todos, todos, todos Todos cambian de noche con unos traidos de más Todas cambian de noche con unos traidos de más Todas cambian de noche con una vida fatal Salud primero Me siento tan paquete de Escobar Se acelera mi ritmo vital Mujeres, venga, cosas llegan a ligar Sábado lleno de chicas, pegas, cosas como caras de los pobres Soy un borrachos, soy un borrachos, soy un borrachos Soy un borrachos Sigo bebiendo un tramo, mal De mi copa no me puedo despegar No, corta la chica en la cabeza, me da vueltas Sí, sí, sí ¡Sábado lleno de chicas, pegas cosas como caras de los pobres! Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho Sábado en la noche que corre el alcohol Tengo el hígado como un color La calle se mueve, voy a vomitar Sábado sin chicas, como espejas cortas Como caras de los pobres Soy un borracho, soy un borracho Soy un borracho, soy un borracho Soy un borracho, soy un borracho Soy un borracho Soy un borracho Soy un borracho Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho Soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho, soy un borracho Gracias por ver el video.